Acción Ojos Corte Acción Ojos Después del concierto No importa que tan bueno fue el espectáculo Las chicas siempre vuelven a buscar Una sola vez está pensando Bueno, claro, te le costó el boleto ¿A qué? ¿Me importa? ¿Qué es como? ¿No puedo? Fue brutal Fue muy brutal ¿Y cómo? No puedo ¿Qué es? Son malos Bien, a ver, lo dicen So S.T.: 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 ¿Cuánto ponemos de vino? S.T.: 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 ¿Cuánto ponemos pa'l vino? S.T.: ¿Cuánto ponemos pa'l vino? S.T.: ¿Qué va a hacer con la agenda? S.T.: ¿Ah? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.